Las celebridades argentinas son personas que por lo general tienen una agenda bastante apretada. Ensayos, presencias, viajes relámpago y canjes provocan que a estos individuos no les guste para nada quedarse plantados esperando salir en un móvil televisivo. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros y recomendándoles el primer envío, conoceremos la segunda parte de los invitados que se cansaron de esperar. Mariano Verón en intrusos. El ex GH 2015 estaba invitado al piso para hablar de su situación judicial tras ser acusado por estafa. Tanto él como su abogado tenían previsto un horario para salir al aire, pero el tiempo se extendió más de la cuenta. Cansado de tener que esperar, se metió en el estudio sin que nadie se lo pidiera y protagonizó un tenso cruce con Rial en vivo. ¿Por qué? No, no, estoy esperando para salir al piso, ¿no? Ah, permiso. ¿Tenés algo que hacer? Quiero saludar a la cámara, ¿cómo está? ¿Tenés algo que hacer? No, no, permiso. ¿Tenés algo que hacer? No, no, porque estaba hablando con el abogado que justo estaba poniendo una reunión, y como no lo llamaron, me acaba de decir, che, Mariano, ¿salís o no? Sí, vas a salir, pero hay tiempo de televisión a explicarle a tu abogado. No, no, ya sé, el tema es que a mí me dijeron que salía al aire la 1.45, se programó para esa hora, por eso ahora se le retrasó una hora más, entonces estamos arreglando eso, porque queremos explicarle a todos a la gente la situación de mi casa. Pero vos podés explicarlo también. No, no, yo el tema legal no voy a hablar, lo voy a dejar en manos de él, porque la verdad te digo... No tengo todo el conocimiento, y lo va a hablar él, y después yo puedo agregar algún punto de vista que pueda llegar a tener y alguna experiencia que tuve con esto. Pero el tema es que me interesa lo que me cuentes vos. Claro, no, no, te digo que yo no estoy en condiciones de dar el punto de vista legal, porque estoy con un montón de tareas, con una situación familiar, con un aislamiento, con cinco meses de trabajo atrasado, entonces no te puedo dar todo el panorama de la causa, ¿me entendés? Vengo a pasar un momento difícil, así que te pido por favor que si querés enterarte de la situación... Entonces vos no vas a hablar de nada. No, no, te puedo hablar del punto de vista de Mariano, pero quiero que se aclare el tema legal porque hay algunas cosas que se hicieron... Bueno, del punto de vista de Mariano, ¿cómo estás con este tema? Estoy con ganas de aclarar que mi abogado lo aclare, ¿me entendés? Porque se han dicho cosas que él me dice que no son, y bueno, no estoy al tanto bien, no te puedo explicar bien, porque no tengo el vocabulario de él, ¿viste? De las medidas que se han tomado y las medidas que dijeron que se tomaron, entonces me gustaría que se salga bien al aire. Yo te entiendo, lo que pasa es, disculpen esto que no, al aire, pero esto es un programa de televisión, no es un programa de radio, sacarle bien al aire por teléfono, largo, la gente se aburre y se va. Yo pensé que vos podías hablar. Disculpame, no Jorge, yo no puedo hablar de esto y a mí me dijeron que lo iban a sacar el abogado al aire, como me dijeron la vez anterior cuando me entrevistó Marcelo. Por eso vine, porque la verdad es que yo para explicar el legal, yo no tengo nada que explicar, lo tenía que explicar el abogado. En medio del tenso y de vuelta, Rial tomó la decisión de pedir un corte y levantó la nota en vivo. ¿Pueden un corte o algo, chicos? ¿Nos queda un corte? Mándalo ahora, por favor, dale. Se sentó, como ustedes lo vieron, le pedí, por favor, porque, a ver, no sé si estaba previsto o no estaba previsto, ahora yo voy a hablar tranquilo. Si estaba previsto, yo no tengo ningún drama en hablar. Yo tengo una filosofía, lo conocen ellos, que es tratar de evitar las telefónicas. Pero me parece que aburren. Sí, tiene todo el derecho del mundo, como debe ser el abogado de Mariano, de hablar. Digo, pero lo podemos arreglar con un Skype, un coaxil y otra cosa. Porque esta es televisión, la televisión es imagen. Después de su pelea con Rial, Mariano dio su parecer respecto a la situación. Salí del programa totalmente destruido por la situación que me hicieron pasar. La verdad que no me dejan hablar a mí y a mi abogado después que me han matado más de seis meses en la televisión. No puedo dar el derecho a réplica, así que nada. Espero algún día poder recuperar todo lo que este medio me ha sacado y todo lo que me ha destruido. Aníbal Pachano en Este es el show. En una oportunidad, el coreógrafo recibió en su casa a los miembros del ciclo que se emitía en el 13. Pero la nota no empezó para nada bien. ¿Cómo le va, señor artista? Sí, el artista, que tanto te gusta con la este, con el artista. Acá estás hablando con el artista. La realidad es que Pachano venía indignado con el programa porque en otra oportunidad tuvo que esperar más de tres horas para dar una nota de solo cinco minutos. Por otro lado, los integrantes del ciclo le reprocharon el haber cancelado otro móvil una hora antes de salir al aire. ¿Vos te enojaste entonces? Si querés que hablemos del tema... Sí, cuando estuve en los cinco minutos me recontra... Ah, te enojaste porque fueron solo cinco minutos el móvil en ese momento. Ah, no por mí. Mi amor, mi amor, si yo recibo a las tres de la tarde en mi casa, a las tres de la tarde y salgo seis y veinticinco, la verdad que me parece... O sea que tú enojo data de aquel momento y entonces por eso el otro día te comprometiste a hacer un móvil y una hora antes dijiste... No, no, ahora te voy a contar porque... No, 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 para abrir y para... No, no sé, lo tiro como teoría. No, 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 no. Entonces déjame hablar, déjame hablar, no abrir vos. Porque soy yo el que está hablando. No, obvio, obvio. Yo me voy, yo me bajo del móvil porque escucho, como no miro televisión durante la tarde, escucho que se habló mal el día anterior. Y la verdad que no tenía ningún sentido de nada porque no sé de qué se estaba hablando. Que se habló mal el día anterior de vos acá en este programa, Aníbal. Sí, como era... No, no, no sé, que hablaron algo de mí, de Family. La entrevista no terminó para nada bien. El creador de Botontap, fiel a su estilo frontal, se trenzó al aire con Listorti por la manera en la que había sido presentado. Está bien, está bien, pero te repito, por respeto a los que trabajan de este lado... Y el respeto, y el respeto empieza que cuando se habla de una persona, no se lo trata ni de artista, ni que te crees el artista, porque yo no te digo a vos si creo que sos Olmedo, Porcel o Listorti. No, yo es que no lo creo que soy. Yo te estoy hablando a Listorti, no te estoy gastando. Entonces a mí lo que más me molesta de tu forma es el gaste. No, pero no te gaste. Te pasas gastando la gente, y a mí no me gusta. No me gusta tu forma. A él es humorista y le gusta humorista. Pero yo no me, pero justamente no me enojo. Bueno, entonces con el humor del artista, bancate lo que yo te diga también. No, pero no estoy bajando. No te estoy diciendo, andate, andate el móvil, por favor. No, pero no, como vos dices. Jay Mamón en Pampito Online. Cinco años atrás, el humorista fue convocado al programa de La Modelo como panelista invitado. Pero al final de la emisión mostró su enojo por no haber tenido muchas oportunidades para hablar e interactuar con sus compañeros. ¿Joy? ¿Cómo? ¿Joy? No, la que faltaba. La que faltaba. No lo voy a tuitear, lo voy a decir al aire. Al pedro. No, no te lo pido. 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 ¿Eh? ¿No lo pido de nombre? Sí, sí, soy yo. El que vino hoy es yo. Jay no va a venir nunca. Está bien, Icardi, opiná. Me encantó la nota de Carlin. Muy buenísimo programa. Pero me gusta más verlo de casa que vea. ¿Te gusta? Vos sos un gran paladito. Es un retarro que usaba el teléfono. Pará, por toda una joda. Y viene el ruso y me dice, me encantaría que vengas todos los días. Y me lo dijo en serio. Parece una joda. ¿Qué sale el dinosaurio Bernardo ahora de un costado? No lo puedo creer. Mañana salimos en PNP. Seguimos, seguimos en cable. No, yo no me preocupo. Sigan en cable. ¿Me rompiste? ¿Eh? ¿Me vas a volver o no? ¿Eh? Y no, chicos, pero estoy hablando en serio. Yo me cago risa, pero ¿pa' qué me voy a venir? No sé, te queremos escuchar. Dale. Encima me hace el chiste de que me quieren escuchar. Te queremos escuchar. Aprovecha estos últimos minutos de programa. Son tuyos, Jey. Hacete un monólogo, Jey. Dale, yo. No, no, me encanta el programa de Pampita. Lo miro todos los días, pero es de mi casa. En serio te digo. Se los dije hoy cuando llegué. Sí, 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 es un gran fanático. ¿Por qué? Porque no lo entiendo por momentos. Claro. Y hoy entendí por qué no lo entiendo. ¿Por qué? Porque no se sabe a dónde vamos nunca. Bueno, Jey, nos vamos. Edith Hermida, Pampita Online. A finales del 2021, la panelista de Bendita recordó el día en el que fue al por entonces programa de La Modelo y se despachó sin filtro contra la producción del ciclo por haber tenido que esperar cuatro horas para salir al aire. Y te va a hacer el juego de calamar, te va a hacer. Pampita yo me dejó de calamar. Pampita fui una vez al programa, me pedí el día en la radio porque yo soy cholula, la quería conocer, estuve cuatro horas esperando para salir al aire y bueno, la conocí. Es hermosa, Pampita. ¿Cuatro horas? ¿Viste? ¿Cuatro horas? ¿Cuánto tiempo tarde las grabaciones? Fue camin... Sí, cuatro horas. Porque empezaban tarde las grabaciones. ¿Cómo empezaban tarde las grabaciones? Estaba Esmeralda Mitre de invitada, se enojó ese día. ¿Te diste todos los lujos vos? ¿Todos juntos? No, yo soy cholula, estaba ahí chusmeando, me encantaba igual. Pero nunca vi que cuatro horas tarde una grabación. ¿Cuánto tiempo para grabar esa grabación? ¿Cuatro horas estuve esperando? Yo igual cuatro horas no te espero. Grababan, estaban haciendo una grabación, estaba de Monovia con Pico Mónaco. Si les gustó el video denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un click a la campanita de notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!